Invita a Desarrollo Social a mejorar sus viviendas. Con el hermanamiento del Ayuntamiento y la Congregación Mariana Trinitaria se pueden adquirir de manera subsidiada tinacos, cementos, pintura e inclusive internet. Dicho subsidio alcanza en ocasiones hasta el 50%. Iván Alvarado Fuentes mencionó que actualmente los productos que más solicita la ciudadanía son los tinacos, los bultos de cemento y pintura, mismos que son utilizados para mejorar sus viviendas. Señaló que ante las constantes solicitudes de la ciudadanía acerca de poder obtener pintura subsidiada, se tendrá por fin dicho beneficio, mismo en donde se pretende tener una gama de hasta 15 colores de los cuales escoger y así adquirirlos. Mencionó que dichos beneficios continuarán hasta el término de la Administración y que espera que la Administración entrante continúe con el hermanamiento hacia Mariana Trinitaria. Nosotros no paramos, ahorita estamos entregando, pero en la oficina hay gente que ya está recibiendo las solicitudes de gente interesada para el próximo pedido y así estamos trabajando de una manera constante, una manera ágil para beneficio de todos los moncloenses. ¿Materiales para construcción? Materiales para construcción todavía no tenemos, lo que ya tenemos en puerta prácticamente es el programa de pintura e impermeabilizante que va a ser con un proveedor local para que sea una manera más ágil la entrega y más rápida y aparte que se va a manejar una gama muy importante de colores. Anteriormente se manejaban 3 o 4 colores nada más, ahorita estamos hablando que se va a manejar una gama entre 15 y 20 diferentes colores que pueden utilizar los moncloenses para el mejoramiento y el embellecimiento de las viviendas. ¿Hay un límite de productos por persona? En el tema del tinaco pueden solicitar cada beneficiario hasta 2 productos en lo que son tinacos o cisternas, en el tema de las latas de pintura y de impermeabilizante, las reglas de operación que nosotros estamos manejando es que puedan adquirir hasta 5 productos cada beneficiario. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.